Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal y pues bueno ahora si fierro compas que ya son las 12 y ahora si pusieron al jugador de las 12 que sería Julian Draxler, ya subí a Christopher Enconcu a lo mejor subo a Lucas Paqueta, pero pues ahorita estamos con Julian Draxler así que pues yo lo vi y la verdad es que me quedé como de maldita sea este también va a ser un desgraciado de lo peor, 85 de aceleración, o sea de ritmo 85 de tiro, 86 de pase, 88 de regate, 70 de defensa y 71 de físico, algo espectacular 4 de movimientos hábiles y 5 de pie débil, algo no 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 de locos, de locos y también este pues aquí están sus atributos más a detalle y pues ahora sí que no yo no le reclamaría nada, si yo tuviera una liga francesa lo haría sin dudarlo así que tienes que hacerlo y aquí están las plantillas que nos piden la de 83, la de 85 y la de 87 empecemos primero con la de 83 que... ¿eh? ¿no la tengo? bueno pues ya no importa, no importa, vamos a hacerla rápidamente o sea no sé por qué no la tengo, si yo la hice me acuerdo, no tengo idea por qué pero bueno ya, pondremos a Cidiyu en la portería esto va a ser rápido, no se preocupen, todo bien, todo correcto así es mi perrito ladrando, no se preocupen que esto son dificultades técnicas así que pues bueno, también pondremos para más rápido ya, vámonos a la serie A que de todos modos van a ser todos los jugadores de ahí vámonos rápido, pondremos a Keyaer en la portería también pondremos a Servi, vamos a ponerlos rápidamente Keyaer, muy bien, muy bien de medio centro pondremos a Eriksen y también a Fabián o bueno este, yo creo que Fabián no porque como tiene su carta especial, vamos a ponerlo en otra ocasión así que yo les recomendaría poner ahí a quién será, a quién será veamos de mediocampista ofensivo a quien tenemos pueden poner a Calhanoglu por ejemplo o también a Pellegrini que es uno de los más baratos que hay veamos de extremo derecho vamos a poner a Berardi como siempre, como debe ser aunque no sé por qué, de verdad no se me quedó guardada esta plantilla que si se supone que yo sí, o sea, normal, todo bien así que bueno, pondremos a Deco también de extremo izquierdo pondremos al poderosísimo Gossens nada más que él es medio izquierdo, no extremo vamos rápidamente para acá, aquí estaba, no lo había visto Gossens aquí y de lateral izquierdo, veamos a quién podemos poner yo diría que pusieran a Alexandro para que ya fueran rápido a Alexandro de una vez y con esto ya casi tendrían completada la plantilla tiene 75 de química, les hace falta su jugador del Paris Saint Germain y este, un jugador Team of the Week yo les recomendaría que pusieran un Team of the Week pero de la serie A, así es, o sea que no sea, ¿cómo se llama? un Team of the Week del que quieran no, porque pues puede ser en riesgo lo de su química así que busquemos un Team of the Week bueno uno que yo les recomiendo la verdad para que no digan, ah, es que tú no nos dices que esto que el otro mamá huevo, no, 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 no aquí vamos a recomendar bien, pueden poner a lo mejor a Candreva a San Buanguisa también podrían poner a Correa que la otra vez lo vi Baratillo a Blajovich, pero puede saber por ejemplo veamos cómo está Candreva, en qué precio está este pibe y miren, este, 11 mil monedas así que pongamos a este crack de aquí vamos a poner a Candreva rápidamente que está en 11 mil monedas para que no digan y este, nos faltaría nuestro jugador del Paris Saint Germain así que yo creo que va a ser uno de 84 de preferencia vamos a ponerlo rápidamente y veamos quién podría ser quién podría ser déjenme pensar en uno a ver, no, 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 no este, que sean conceptuales por favor vamos a pensar en uno rápidamente de 84 o de 83 yo creo que sería Wignaldum o Icardi a ver, probemos con Icardi si nos da con Icardi ya le hicimos no, 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 no va a tener que ser Wignaldum eh, no, tampoco con Wignaldum a ver, entonces déjenme pensar pueden poner ya, ya se me ocurrió algo ya se me ocurrió algo pueden poner, este a Wignaldum pero o también Icardi van a tener que quitar este a Kalhanoglu y poner a Brozovich así es vamos a poner rápidamente a Brozovich y van a poder poner a Icardi o Wignaldum eso tiene que ser de ley si no va a ser la estafa más grande que veré en mi de, este desgraciada vida en FIFA así que pongamos aquí a Brozovich rápidamente y veamos si con Icardi ya nos daría la valoración que yo supongo que sí o sea sería una estupidez que no nos diera la valoración eso sería tontería totalmente así que probemos con Icardi y si no más con Wignaldum sí, así es ya con Icardi o sea, tenía que ser obvio este teníamos que poner a Brozovich y pues y ahora sí que así tendríamos completada la plantilla le restan uno, dos, tres los cinco de lealtad y se quedan con 75 así que eso sería todo en la primer plantilla pasemos con la segunda que sería la de 85 y aquí ahora sí ponemos a De Gea en la portería también pondremos al poderosísimo Jesús Navas pondremos a Gerard Piqué también a Sergio Busquets a Spilicueta a Oyer Zaval ponemos por aquí a David Silva y finalmente a Gerard Moreno le restan tres de lealtad y se quedan con 75 de este química necesitan un jugador de la League One y yo aquí diría que pusieran no sé a lo mejor a un a ver, a ver veamos quién está aquí que tenga una buena valoración como de un 84 por poco por poco porque si no pues va a ser algo un poco difícil de conseguir la verdad así que un 84 también podrían volver a poner a Wigdaldum o a menos que quisieran poner a Volant pero es que Volant tiene 83 y nos piden 85 de valoración así que yo les recomendaría a Wigdaldum pero ya yéndonos a un extremo a ver pues pongamos a Volant que está en unas mil monedas pero como les digo yo en lo personal pondría a Wigdaldum siendo sinceros y este yo creo que te tendrían que poner otros jugadores de 85 y si no unos de 86 inclusive pero si pueden a Wigdaldum yo les garantizo que si serían nada más dos jugadores de 85 así que calémosle 85 85 si ya bueno con Volant también les aceptan dos jugadores de 85 nos aceptarán uno de 84 no 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 deben ser dos a fuerzas de 85 si ponen a Volant así que pues dejémoslo así con Bonucci y con The Light y pues bueno le restan 1 2 3 4 5 6 y se quedan con este 69 de química le restan 6 de lealtad y pues ya se quedarían así así que pasemos con la última plantilla de este video y pondremos a Keylor Navas en la portería a Sergio Ramos a Sergio Busquets también pondremos a Jordi Alba a Casemiro pondremos de mediocampista ofensivo a Parejo y a Gerard Moreno y yo les recomendaría que pusieran a Toni Kroos ¿por qué? porque así les completaría más la valoración y la química ya la tendrían 100% asegurada aparte de que también tendrían al jugador alemán y únicamente con jugadores de su club necesitarían completar esta plantilla de lo cual yo les recomiendo que pongan jugadores de 87 de valoración para que así pues no les vaya a bajar tanto la media así que probemos con Inmobile con Sancho y yo creo que con Berratti ya esto sería suficiente por poner un ejemplo si así es con esos jugadores está bien pero yo creo que podríamos bajarlo inclusive más así es este 1 de 85 podrían ser 2 de 85 y 1 de 87 probemos probemos no perdemos nada así es 2 de 85 y 1 de 87 con 3 de 85 podría ser también con 3 de 85 o sea a final de cuentas no íbamos a necesitar tanta media en los jugadores que nos faltan así que pues eso es lo bueno como pueden ver este ahora sí que con poner 2 simples jugadores de 83 simples jugadores de 85 ya tendrían esto más que regalado a lo mejor le pueden bajar más pero eso ya se los dejo a ustedes para que más o menos modifiquen la plantilla a su gusto así que eso sería todo en este video espero que les haya gustado que les haya servido no olviden de dejar su like si ese fue el caso también no olviden de compartirlo con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse absolutamente ninguno de mis videos ya saben que es totalmente gratis sin ningún costo adicional al igual que suscribirse a este canal así que nos veremos en la próxima adiós